Bueno, Otorrinolingología se encarga de tres áreas específicas, siendo su pilar más fuerte oído, nariz y finalmente laringe. Tenemos procedimientos como audiometrías, laringoscopías, instrumentación con microscopio, pero nuestro servicio también es quirúrgico, de alto costo, que si no fuera por la subvención del Instituto Ecuadoriano de Seguridad Social, mucha gente quedaría inaccesible para estos procedimientos. Uno de estos ejemplos sería el implante coclear. Es un dispositivo que cambia la vida de los pacientes recién nacidos o adultos mayores, pero sobre todo centrados al recién nacido, que si no se le hiciera esta cirugía quedaría condenada a la soledad total, a ser un sordomudo en realidad. El beneficio que proporciona el poder sacar a una persona de una discapacidad y que sea funcional en la sociedad, en realidad no tiene costo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.